Y como ya decíamos al inicio del programa, Infoclaxo está cumpliendo 200 emisiones. Un día realmente muy importante y muy valioso en términos de cómo los números redondos permiten representar cómo se puede consolidar un espacio, un lugar. Y realmente estamos muy, pero muy felices y muy contentos. Y esta celebración no sería completa sin quienes están todas las semanas y que aparte también cumplieron 200 columnas. Karina Batiani, directora ejecutiva de Infoclaxo, bienvenida. ¿Cómo estás? Felicitaciones. También tenés que celebrar no solo los 200 de Infoclaxo, sino 200 columnas. Exactamente. Bueno, estamos muy contentos, contentas en esta celebración de los 200 programas, a las 200 emisiones de Infoclaxo, que, bueno, va por su quinta temporada y que comenzó allá por el 8 de julio de 2020, es decir, más de 4 años y en plena pandemia también. No nos olvidemos de ese detalle. 200 ediciones y 200 columnas, como tú bien decías, de esta herramienta de comunicación de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y creo que corresponde comenzar, bueno, esta que será una columna diferente, celebrando, en primer lugar, reconociendo y agradeciendo. Reconociendo y agradeciendo, bueno, en primer lugar, al equipo de comunicación, al equipo que tú diriges en CLACSO, Gustavo, a la Dirección de Comunicación e Información de CLACSO, que sin duda, semana a semana, con un trabajo absolutamente dedicado, profesional y de excelencia, hacen posible que esta herramienta se convierta en lo que es, ¿verdad? Una herramienta de comunicación para toda nuestra red. También agradecer al resto de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, que participan de distintas maneras, como columnistas, en algunos casos, o también en la producción de información que damos a conocer aquí en Info CLACSO. Y agradecer, por supuesto, a toda la red de CLACSO, a todos y todas quienes han participado en estas 200 ediciones, que en su gran mayoría son integrantes de nuestra red. Me refiero a investigadores, investigadoras, estudiantes, activistas, integrantes de movimientos sociales y organizaciones con las que trabajamos, integrantes también de los organismos con los que CLACSO colabora y trabaja codo a codo, que se han hecho presente en estos 200 programas, en estas 200 emisiones y 4 años y unos meses ya, ininterrumpidos de comunicación. Por eso tenemos que reconocerlo. También este hito, esto es un hito que permite celebrar esta trayectoria de comunicación, subrayar la importancia de llegar a estas 200 ediciones, porque muestra, como decía recién, bueno, el trabajo en primer lugar, la dedicación, la excelencia y el compromiso para poder tener semana a semana este instrumento de comunicación y de potenciación de nuestra red CLACSO. Creo que estos elementos que semana a semana vamos a conocer en Info CLACSO, hoy son ya un referente de nuestra difusión, de nuestra comunicación. Sin desmerecer las otras herramientas, nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestros canales de YouTube, bueno, nuestros, etcétera, de comunicación, que son muchos. Reconocer el impacto que este programa de Info CLACSO tiene y que se ha convertido en un referente, como decía recién, de nuestra difusión, de la difusión del conocimiento, de la difusión de las actividades, de la formación que realizamos en CLACSO para todas las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Creo que se ha convertido en una plataforma, este espacio de los miércoles, clave para el debate y para la reflexión sobre los desafíos que estamos enfrentando, tanto desde el punto de vista social, político, cultural, económico, por supuesto, en nuestra región. Esto me lleva a un segundo elemento que quería compartir, además de este reconocimiento, agradecimiento, que es justamente la importancia de la comunicación en CLACSO, pero en general en las ciencias sociales, ¿verdad? Cómo tan importante es hacer todo lo que hacemos día a día en nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, como también darlo a conocer, divulgación del conocimiento, divulgación de las actividades y preocupación permanente por ampliar el alcance, por llegar a otros públicos que no necesariamente son los públicos académicos con los que quizás dialogamos más cotidianamente. Info CLACSO ha sido fundamental en este sentido para poder hacer accesible el conocimiento que CLACSO produce cotidianamente, para poder llegar a un público más amplio, más allá de esos círculos académicos o los círculos de pertenencia de nuestra red. Creo que la comunicación efectiva es esencial, además, para democratizar el conocimiento, que es uno de nuestros objetivos institucionales, democratizar el conocimiento, convertir el conocimiento efectivamente en un bien público y fortalecer, por supuesto, también por medio de esta difusión, el impacto de las ciencias sociales, de las humanidades, de las artes en la sociedad. En tercer lugar, plantear cómo este tipo de instrumentos nos permite promover el diálogo y la reflexión crítica, promover el diálogo social y la reflexión crítica, en el marco de nuestro proyecto actual, el de las plataformas para el diálogo social, pero también en un sentido más amplio y más allá de ese proyecto de plataformas de diálogo social. Es decir, construir un espacio efectivo de debate, un espacio en el que el diálogo, el diálogo crítico sobre los temas más urgentes que enfrentamos en la región latinoamericana y caribeña, pero también en el mundo, colocando además como un eje central de nuestra comunicación los principales temas de las ciencias sociales, por supuesto, las desigualdades sociales, pero también los otros temas que Claxo aborda en su trabajo cotidiano. Esto permite fomentar ese debate, ese debate plural, crítico, inclusivo, para poder escuchar y debatir diferentes perspectivas. Sin olvidarnos de un elemento que es característico de Claxo y, por supuesto, también de la propuesta de comunicación que Claxo realiza, que es la conexión, articulación y trabajo permanente con los movimientos y con las organizaciones sociales. Para construir ese puente del que siempre hablamos entre academia, movimientos sociales, organizaciones sociales y política pública. Creo que en ese sentido, bueno, este espacio de InfoClaxo ha jugado, juega y seguirá jugando un papel absolutamente dinamizador y densificador de ese debate crítico. Y eso me lleva al cuarto punto que quería resaltar en esta celebración de los 200 programas, que es el fortalecimiento de nuestra red. Esta herramienta de los miércoles se ha convertido en un engranaje central de la densificación, la cualificación y el fortalecimiento de nuestra red Claxo. Entre otras razones, porque ha permitido escuchar todas las voces o las múltiples y diversas voces que integran nuestra red, visibilizando las distintas actividades en el ámbito académico, en el ámbito de la formación, en el ámbito de la incidencia y la movilización social. Creo que InfoClaxo juega un rol trascendental desde este punto de vista para densificar, cualificar y fortalecer aún más nuestra red. Pero además, y voy al quinto punto, te anuncié que eran seis, ¿verdad? Nos ha permitido innovar en la comunicación. Esta herramienta de InfoClaxo, junto a otras que hemos desarrollado, han permitido realmente una innovación en materia de comunicación, adaptándonos además a los nuevos contextos. Los dije hace un ratito, comenzamos en 2020, en julio del 2020, en plena pandemia, ¿verdad? Vaya si era momento de pensar, de innovar en términos de comunicación, bueno, para poder seguir estando presentes aún en los distanciamientos que se establecieron, los distanciamientos físicos que se establecieron durante la pandemia. Entonces, innovar y adaptarse a nuevos contextos, por supuesto, poniendo en juego todo lo que hoy las plataformas digitales y las distintas herramientas de comunicación permiten para poder ampliar el alcance, poder llegar a otros públicos y mejorar la interacción con todos y todas quienes siguen las actividades de Claxo en el mundo. Formatos y contenidos diversificados y que cada vez vamos, además, pensando, mejorando y diversificando aún más. Y, por último, establecer un compromiso a futuro. Es decir, llegamos a los 200 programas, pero esto no se detiene aquí, sino que queremos públicamente reafirmar el compromiso de Claxo con la comunicación pública de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, señalando que los logros que tenemos en InfoClaxo, los logros de comunicación de nuestras actividades por medio de InfoClaxo, bueno, seguiremos profundizando, transformando e innovando, bueno, hasta los 300, 400 y seguiremos contando programas de esta herramienta. Queremos seguir ampliando el impacto, creemos que la comunicación es central para poder dar a conocer todo lo que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales realiza y todo el impacto que las ciencias sociales tienen sobre la comprensión, pero sobre todo sobre la transformación de la realidad social en nuestros países, en los países de América Latina y el Caribe y más allá de las fronteras regionales también. Así que dejamos establecido ese compromiso a futuro porque creemos en esta herramienta, porque creemos en esta herramienta que es fundamental para la misión de Claxo de promover ciencias sociales críticas, ciencias sociales comprometidas, ciencias sociales con incidencia en la transformación que todos y todas queremos para nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas. Por tanto, una vez más, el reconocimiento a InfoClaxo, el reconocimiento a todo el equipo que está por delante y por detrás para hacer posible que esta herramienta de comunicación, bueno, esté semana a semana compartiendo no solo las novedades y las actividades de Claxo, sino la actualidad y las situaciones que nuestra América atraviesa en sus distintos momentos. Así que no tenemos hoy una copa para brindar, pero vaya el brindis virtual por estos 200 programas, por este trabajo desde el 8 de julio de 2020, con esta propuesta de comunicación de Claxo para todos y para todas. Carina, muchísimas gracias por tus palabras, las cuales hago totalmente propias, digo, porque son bien centrales para poder reflexionar sobre lo que significan 200 emisiones. Me quedo ahí con algunos puntos bien centrales. Obviamente, siempre el agradecimiento enorme de lo que implica sostener algo en el tiempo, de lo que implica pensarlo en dinámica temporal más larga, pero con esta lógica de incidencia, tantas veces se habla y se escucha, bueno, tú lo referías a la necesidad de incidir, generar impacto, generar discusiones, debates, abrir con diferentes ideas los espacios desde la academia hacia la sociedad en su conjunto, desde los movimientos sociales hacia la sociedad en su conjunto, y realmente es tan importante la posibilidad de abrir alguno de esos espacios, sobre todo sostenidos en el tiempo. Pienso en un programa, por ejemplo, muy reciente, el de inteligencia artificial, que por suerte tuvo muy buen impacto, pero a su vez, qué importante poder abrir espacios en los cuales por ahí se escuchan voces mediáticas, se escuchan voces de algunos sectores que intentan incidir económicamente en eso, pero cuánto cuesta a veces que vaya a otro tipo de profundidades en diálogo. Y creo que ahí el espacio de Infoclaxo, pero el de las plataformas para el diálogo social en general, están potenciando de manera muy contundente. Y bueno, la celebración hoy es el Infoclaxo. Te digo, solamente 2, 3 datos, más de 900 entrevistas, 440 horas en vivo, 24.000 minutos de conversaciones. Esto solamente en el marco de Infoclaxo, ni hablar la totalidad. Estaba viendo algunas cifras en el marco de visualizaciones, solo en el periodo del último año, más de 22 millones de visualizaciones. Igual parecen números totalmente astronómicos, pero bueno, hablan también de la potencia, en donde hablar de algunas temáticas, no solo se vuelve central, sino se vuelve fundamental en un mundo en conflicto, ¿no, Karina? Absolutamente. Muy bien esos números que estás planteando, no los recordaba y realmente impresionan. Impresionan, por lo que decía antes, en términos también de la diversidad, de la mirada crítica, de la mirada diversa y plural que practicamos aquí desde Infoclaxo. Infoclaxo, colocando la atención sobre lo que queremos son los nudos críticos de nuestra región y también los nudos críticos para las ciencias sociales, para las humanidades, para las artes, para ir semana a semana abordando, cual si fueran capas, ¿verdad?, distintas dimensiones de esa realidad. Creemos que esta es una herramienta, por tanto, muy potente, que, por supuesto, se articula con las otras herramientas de comunicación que Claxo tiene y que, como dije hoy, bueno, están, digamos, organizadas, dirigidas, coordinadas en la Dirección de Comunicación e Información de Claxo, que creo que ha logrado modificar significativa y sustantivamente los contenidos que damos a conocer. Principalmente dando la voz a quienes integran nuestra red. Esa fue la propuesta inicial, ese fue el primer diálogo que tuvimos, Gustavo, hace ya muchos años para empezar a pensar este proyecto comunicacional. El énfasis en que la voz, las voces, mejor dicho, en plural, fueran las voces de quienes integran nuestra red y que tuvieran diferentes herramientas, diferentes espacios, semana a semana, para dar a conocer sus perspectivas, sus actividades y, de esa manera, potenciarnos todos y todas en red, como hacemos siempre, en el marco de nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Clarísimo. Karina, ¿te animás a que veamos un segundo, nada más, de ese primer programa? Pasó mucho tiempo, ¿eh? Pasaron muchos años. Mirá, sin sonido, nada más. Mirá, pasa un segundo, nada más, ahí. Primer programa, primer programa, inicios, fresquito, estaba afuera, me parece que estaba fresquito, estaba abrigado. Ahí estábamos hablando sobre lo, presentar algunos materiales y, bueno, dando inicio a lo que sería el Infoclaxo. De ahí en más, sacamos, sacamos, sacamos rápidamente. Mucho tiempo ha pasado para seguir viéndolo, pero, bueno, vale la pena como el recuerdo en relación a ese primer encuentro. Y remarco también esto que tú decías, muy valioso, ¿no? De cómo pensar en dinámicas de política de la ciencia, pero también de comunicación, que sean a largo plazo. También es lo que permite hacer un poco más previsible algunas cuestiones bien importantes, ¿no? Digo, pensaba de cuántos temas hablaron en todo este tiempo y de cuántos de esos temas se empezó a hablar con visiones no tan hegemónicas, no necesariamente las más populares de inicio, pero que posteriormente empezaron a circular con fuerza. Pienso en la pandemia, pero también en cuestiones relacionadas con las desigualdades. Y no quiero dejar de remarcar. Digo, pienso todas las veces en las que pudimos escuchar cuestiones relacionadas con políticas de cuidado. En un tiempo como fue la pandemia, en donde la potencia de eso, bueno, tuvo mucho que ver, sin lugar a dudas, con la dimensión de la investigación, digo, de lo cual no solo tú sabes tanto, sino que has trabajado con mucha profundidad, pero también de comunicar eso y que llegue a decisoras, decisoras de políticas públicas y que interpreten que eso era el camino por donde había que ir, ¿no? Claro, hay varios ejemplos. Tú estás colocando el de cuidados, donde efectivamente hemos visto ese camino de incidencia en distintos países de la región latinoamericana y caribeña, pero también en otros temas, en las temáticas ambientales, pienso ahora en las temáticas asociadas a las migraciones, que por cierto nos encontrarán además la semana próxima en México, con un foro sobre estos temas en el marco de las plataformas para el diálogo social, bueno, en las temáticas vinculadas a la evaluación del conocimiento, a la difusión del conocimiento en términos de conocimiento abierto, ¿verdad? Como bien público, como planteamos siempre. En fin, son tantos los temas en los que vemos transformaciones desde, bueno, el periodo de análisis debería ser más largo, pero si tomamos el inicio de este Infoclax, o sea, en 2020 hasta ahora, efectivamente un camino de incidencia y de transformación en temas que son críticos. Por supuesto, críticos por el interés que despiertan a quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, pero sobre todo críticos porque afectan la vida cotidiana de todos y de todas en nuestra región latinoamericana y caribeña. No quiero hacer un resumen temático, sé que lo vamos a compartir en un ratito, algunos hitos o algunos momentos importantes de estos 200 programas, que ya me adelanto a decir que como toda selección es caprichosa, ¿verdad? Es caprichosa y deja cosas por fuera, pero teníamos que seleccionar algunos elementos para compartir con ustedes. Y vamos a poder ver efectivamente, bueno, cómo esas temáticas que nos afectan en nuestra vida cotidiana, también por el trabajo que se despliega desde las ciencias sociales, donde Claxo es un actor protagónico, pero no el único, por supuesto, logran transformaciones que mejoran la calidad de vida, porque en definitiva a eso apostamos, ¿verdad? Carina, clarísimo todo lo que has dicho y la verdad que la celebración es bien potente en términos, sobre todo, el disfrute del trabajo realizado y lo que implica y lo que puede llegar a implicar, pero sobre todo esta dinámica de pensar en políticas de largo plazo que permiten replantearse cómo llevar adelante, pero sobre todo pensar en políticas de comunicación que tengan realmente una fuerza comunicacional realmente muy fuerte y eso se ve en algunos de los números, pero sobre todo en todo esto que tú estabas diciendo recién. Remarcabas recién, Carina, nos reencontraremos la semana que viene en el 201, porque esto sí, esto nos frena. Y en México, ahí vamos a estar la semana que viene, ¿no? Claro que sí, allí tenemos, bueno, como siempre, muchas actividades. A ver, tres grandes elementos a destacar de la participación de la semana próxima en Ciudad de México. Bueno, volvemos a Ciudad de México luego de lo que fue nuestra conferencia del 2022. En primer lugar, la FILUNI, la Feria Internacional del Libro de la de la UNAM, ¿verdad? En la sede de la UNAM, allí donde fue nuestra asamblea también en 2022, en el mismo recinto, que tiene muchas actividades de claxo, además de un stand donde estarán los libros de claxo. Bueno, muchas presentaciones de libro y participación también de distintos integrantes de claxo en conferencias, en paneles, bueno, en toda la actividad académica y cultural que acompaña a la Feria Internacional del Libro de la UNAM, que es una de las ferias más importantes, no solo de América Latina y el Caribe, sino del mundo. En segundo lugar, estaremos también con un foro, un foro en el marco de nuestras plataformas para el diálogo social en distintas sedes. Está toda la información en nuestra web y seguro que ya la están colocando también aquí para compartir en InfoClaxo, en el que estaremos abordando temáticas asociadas a ambiente, a migraciones y a otros temas, porque siempre la mirada es transversal, de los que conforman nuestras plataformas para el diálogo social. Allí estamos viendo la información de Filuni, efectivamente, de la Feria Internacional del Libro, lo digo sin la sigla, y también, como decía, este foro que estaremos realizando. Pero además, y por si esto fuera poco, también estará ocurriendo un foro académico sobre las temáticas de los cuidados organizado por CEPAL, por ONU Mujeres y por el Gobierno de México, donde también estaremos participando, en este caso, en la sede del Colegio de México. Además de que aprovecharemos la participación, allí vemos, perdón, la convocatoria al foro Conflictos Socioambientales y Movilidad Humana en Ciudad de México, 29 y 30 de agosto. Y decía también, tendremos la actividad, entonces, con la CEPAL sobre la temática de cuidados y en el Colegio de México también la presentación de lo que es la biblioteca Claxo Colmex, Colegio de México, en acceso abierto, que permitirá tener disponible en el repositorio, en la librería, en la biblioteca de Claxo, bueno, buena parte de la producción del Colegio de México, como decimos siempre, en acceso abierto y sin ningún tipo de barreras para poder acceder a esa importante producción de un centro que, sin duda, tiene una trayectoria y una excelencia en su trabajo en las ciencias sociales como es el Colegio de México. Carina, te puedo preguntar algo de esta semana también porque sé que tenés una actividad intensa desde el día de hoy. Ahí vamos a ver parte de lo que es el Encuentro Internacional de Sociología, pero creo que también el pre-alas. Contanos, si querés, un poquito por dónde vienen estas jornadas que también van a ser intensas en materia de actividad antes de lo de México. Estamos comenzando hoy mismo con, bueno, este Encuentro Internacional de Sociología que se enmarca en lo que se denomina un pre-alas, es decir, rumbo a lo que será el Congreso de Alas de la Asociación Latinoamericana de Sociología en noviembre en República Dominicana, hacer sociología en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre. Tres días de trabajo, miércoles, jueves, viernes, en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, donde también estuvimos haciendo un foro en el mes de abril. Bueno, allí estaremos compartiendo con colegas de aquí, del Uruguay, pero también de la región que llegarán especialmente para esta actividad, hacer sociología en tiempos de crisis, de incertidumbre y dialogando de manera, digamos, preparatoria para lo que será el encuentro, vuelvo a insistir, de alas en República Dominicana en noviembre, donde Claxo siempre tiene una participación destacada. Carina, te agradecemos muchísimo. Volvemos a los 200 con este InfoClaxo 200. Felicidades y nos volvemos a encontrar una semana en el 201. Claro que sí, seguimos sumando rumbo al 300. Estaremos entonces desde Ciudad de México en nuestro programa 201. Y, bueno, buena continuidad de esta celebración con los materiales que se van a compartir ahora y ojalá todos y todas puedan apreciar, aunque sea parte de lo que ha sido este intenso trabajo de 4 años y algunos meses de InfoClaxo y el compromiso que plantee al inicio. Esto sigue, ¿verdad? Llegamos hasta aquí, 200 programas. Es un hito. Esto reconozcamos, celebremos y agradezcamos todo el trabajo, pero continuamos. Continuamos con esta herramienta fundamental para la comunicación de Claxo. Carina, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. Carina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, en la emisión número 200, su columna número 200. Hay que armar 200 columnas una tras otra con temáticas muy diversas. Y que, aparte, a lo largo de las columnas ha sido muy central su participación en poner en contexto, en poner en lugar, en enmarcar las temáticas. Digo, en poner la base necesaria para de ahí poder avanzar. Digo, y siempre ha tenido un rol en ese sentido también muy importante de poder centrar la temática de cada InfoClaxo. Así que, bueno, el miércoles que viene, volveremos a esa dinámica habitual. Hoy era tiempo de reflexión, de sentarse un segundito para seguir pensando, en este caso, la alegría de los 200 emisiones. Separamos y continuamos con este programa especial que tiene mucho, pero mucho material.